Bueno, francamente ya en otros temas vamos a platicar con Leslie Borsani y con Carla Portela, que son integrantes de un grupo cultural que se llama Cine La Mina. Bueno, y de otras cosas, porque entiendo que también tú estás en lo que se llama Filmosofía. Sí, muy bien. Sí. Bueno, ¿qué es Cine La Mina? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Platíquenme. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por el espacio. Pues venimos a contarles justamente de qué es Cine La Mina y de Filmosofía. Bueno, pues en primera instancia, Cine La Mina es un proyecto, es un foro de exhibición de cine alternativo que empezamos funciones el año pasado, en junio. Antes no tenía, contábamos con uno. ¿Está en León? Está en Guanajuato, capital. Ya me imaginaba por La Mina. Sí, pues buscamos justo un nombre que identificara la capital y pues a todo el estado. ¿Encontraron un espacio independiente, diferente? Exactamente. El proyecto arrancó por la falta de un espacio permanente donde se pudiera apreciar cine. ¿Y el Cine Club de la Universidad ya no funciona como funcionó? No, sí funciona y de hecho es un gran aliado de Cine La Mina. Ah, qué bueno. La dificultad que tiene el Cine Club de la Universidad, que de hecho es el Cine Club más antiguo que sigue funcionando, pues está tenido a la programación y al calendario universitario, se van de vacaciones y pues cierran. Se queda Guanajuato sin cine y calidad. Exacto, ¿no? Y como nosotras viviendo pues en la capital y como grandes cinéfilas. Además ya hay un público pues que se ha construido precisamente por los años del Cine Club. Por el Cine Club y también porque Guanajuato pues es la capital, sede del GIF, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Entonces realmente hay mucho público que ama el cine, que quiere una propuesta diferente, más allá de ver el cine solo como un espectáculo, que obviamente lo es, pero también da cabida a reflexiones, a discusiones. ¿Dónde están físicamente? Estamos ubicados desde diciembre del año pasado, estamos por cumplir un año en Callejón de la Condesa Número 6, muy en el centro. De hecho es... Cerquita de lo que era el Congreso antes que hoy ya es el Museo. Al lado, al lado. Arbolito Instituto de Cultura. Exactamente, estamos al lado, somos vecinos ahí, nos echamos la mano siempre. ¿Un espacio amplio, conveniente para pasar películas? Sí, nos costó la verdad mucho trabajo encontrar, gracias por las particularidades de la arquitectura de Guanajuato, nos costó un poco encontrar un lugar que se adecuara a las necesidades y afortunadamente... Porque tiene que verlo en un buen formato, así como que en la pantalla. La verdad es que Cine La Mina es un espacio y una forma muy diferente y una experiencia totalmente renovadora de ver el cine. Tenemos un espacio de cafetería que es en la planta baja, servimos desayunos también desde temprano, tenemos funciones especiales y en la zona de arriba tenemos dos cuartos, ahorita tenemos ya totalmente equipada una sala. Ahí tienen fotos, miren, si estamos viendo. Sí, ahí están, una de las actividades que ahorita les contaremos. Esa es nuestra parte de abajo, tenemos las tradicionales palomitas, solo que estas, como somos alternativas, pues son de sabores, de caramelo, de habanero, de taqui fuego, está muy bueno el asunto. Y en la parte de arriba tenemos nuestra sala, a ver si salen fotos, pero si no, pues van a estar obligados a ir a conocerlo. ¿Y están transmitiendo películas cuándo, qué días? Todos los días, esa es la ventaja. ¿Desde lunes a domingo? De lunes a domingo, los martes es un día muy especial porque cerramos las proyecciones abiertas al público para eventos especiales. Hay la posibilidad de rentar la sala, si tú quieres ir con unos amigos, con una pareja a ver una película, ya sea que esté en programación o no. O que tú la lleves. Exactamente. Por ejemplo, un maratón del padrino y ver las tres películas juntos. Si se puede, claro que sí, en martes se podría con todo gusto. Y bueno, como te comentaba, además de la idea de ir a ver cine, tenemos actividades alternas, paralelas, y la parte académica para Cine La Mina es bastante importante. La idea es tener talleres, seminarios. Todo sobre cine. La idea es ser una casa del cine, de tener todo alrededor y vinculado con el cine, pero evidentemente como es un arte tan amplio, pues nos permite hacer muchas cosas. Bueno, y a ver, vamos a dejar hablar a Carla, a Carla Portela. ¿Qué es Filmosofía? ¿Filmosofía? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo le dices? Porque a ver, no lo leía bien. Filmosofía. Filmosofía. Sí, Filmosofía. De hecho, bueno, Filmosofía entra ahí en colaboración con Cine La Mina, precisamente en esa intención de tener actividades académicas, sí, en torno al cine. ¿Ustedes son un grupo, un centro, un círculo de estudios? ¿Cómo se...? Somos, bueno, somos un grupo en realidad de tres personas, Leslie, Alan Quesada y yo, Carla, y, bueno, los tres de hecho nos conocimos estudiando filosofía, estamos en el doctorado y... En Valenciana. En Valenciana. Filmosofía surge como respuesta a una incomodidad, a un interés en común, por acercar la filosofía al público en general, o sea, que no sean necesariamente especialistas. De hecho, Filmosofía, en cierto sentido, entraría en lo que se llaman cafés filosóficos, donde hay una charla, un diálogo en torno a temas que nos interesan, temas importantes, ¿no?, actuales. La característica, digamos, distintiva de Filmosofía es que esos temas los tomamos de películas. Por eso Film. Por eso es Filmosofía. Y son películas que han estado o están en cartelera en Cine Lamina y que de una u otra forma se prestan, decía, ¿no?, precisamente al diálogo, que esas serían otras características que distinguen a Filmosofía de los cafés filosóficos. En los cafés filosóficos, digamos que las personas que participan sí tienen una postura que de una u otra forma están argumentando a favor de ella y, en cierto sentido, tal vez incluso con la intención de persuadir al otro, ¿no? En Filmosofía nuestra actitud es totalmente de apertura y diálogo. No defendemos ninguna postura. Exponemos nuestros pensamientos, nuestra perspectiva, pero con esa actitud de autocrítica incluso. O sea, con la apertura de cuestionar nuestras propias ideas y, precisamente, a través del diálogo con los demás, enriquecernos. ¿Cómo ha funcionado? ¿Está asistiendo gente, gente ajena al tema filosófico? ¿O profesionalmente hablando? Sí, sí, sí. Sí, obviamente también participan, de hecho, pero como invitados especiales, ¿no? Muchas veces personas que están también estudiando en Valencia, en algún doctorado, alguna maestría. Pero la mayor parte de los asistentes, de los participantes, son personas no especialistas, ¿no?, en la filosofía ni en los temas. Regresan, les gusta y han hecho un público. Sí, afortunadamente, de hecho, este primero de enero vamos a tener ya nuestra doceava sesión, que los invitamos todos. Primero de noviembre. Digo, perdón, de noviembre, sí. Entonces, ya eres de... ¿Cómo? Primero de noviembre. Sí, ya son... ¿Qué van a platicar el primero de noviembre? Pues va a ser una película sobre zombies, precisamente. ¿Y derivado de ahí hacia dónde el análisis filosófico? Ah, bueno, es que en esta... A ver qué surge. No, es bueno, es que en esta ocasión lo va a dirigir, Leslie. Sí, ya me aventaron a mí. Hay una parte de la filosofía muy novedosa, muy contemporánea, que justamente se llama filosofía zombie. Entonces, tratan al zombie como metáfora de nuestra condición social, política, económica. Entonces, esta es una película, la película que vamos a estar proyectando el primero de noviembre, se llama Tren Zombie. Estación Zombie, Tren Tubusan, es una película de Corea del Sur, y la verdad es que es muy impactante visualmente y también en cuanto a la historia. Y entonces, esta película se va a proyectar a las seis, posteriormente, alrededor de las ocho, vamos a empezar el diálogo. Y lo único que vamos a hacer es marcar ciertas de estas metáforas que podemos derivar del zombie. Y vamos a ver, se va a poner seguramente muy padre la plática. Muy bien, qué bueno, para todos los interesados. Oigan, Cine Ramina funciona también como una iniciativa empresarial para autosostenerse, para funcionar. ¿Qué tal les va? Es un emprendimiento cultural, ¿no? Exactamente. Sí, somos una empresa cultural. Estamos apenas posicionándonos. Hasta ahorita hemos tenido bastantes donaciones, apoyo del público, alianzas con el Cine Club, con Turismo de Guanajuato. Afortunadamente, hemos sido bastante apoyados. Ahí están saliendo los datos por si quieren también unirse a este asunto. Es un proyecto colaborativo en el que queremos unir más esfuerzos. Cabe aclarar que todas las películas que se exhiben en Cine Ramina es con derechos de exhibición. Hemos hecho tratos ya con la mayoría de las distribuidoras mexicanas, incluso directamente con algunos realizadores. Hemos tenido la oportunidad de tener en la parte académica la presencia de varios talleristas de gran renombre. Gibran Portela, que ha trabajado con Amad Escalante como guionista. Julio Hernández Cordón, que es el director de Te Prometo Anarquía, una de las películas más vistas el año pasado, mexicanas. Entonces, estamos teniendo bastantes alianzas. Se ha cada vez posicionado mejor. Digo que nos inviten a... O sea, son alternativos, pero cumple con las reglas del juego de la distribución. Claro. Sí, la idea es consolidar la industria cinematográfica. Además, para recibir más apoyos, ¿no? Exacto, ¿no? Y la idea es que la industria del cine en México es muy endeble. Hay muchos apoyos para la realización, para guiones, para cosas. Pero se cree que ya cuando se tiene la película terminada, ya se acabó el trabajo. Y realmente, pues no. Sigue todo el trabajo de exhibición. Como decíamos también con Alan, el otro compañero de Filmosofía. Pues una película que no se ve, es como un libro que no se lee, ¿no? Entonces, la idea es que la gente vaya a Cine en la Mina o a otros cines, vea la película y la construyamos o deconstruyamos juntos, ¿no? Todos juntos. Entonces, es una de las iniciativas. Muy bien. Entonces, ¿funciones todos los días? Desayunos, además, también. Sí. Que también supongo que están funcionando. Pues sí, porque están muy ricos. Y financian en algo las actividades. Exactamente. Sí, pues como en los cines comerciales, mucho del sustento que se tiene que dar para la exhibición, pues viene de la cafetería. Tenemos Palomitas y de la Dulcería. Y bueno, puedes checar toda la cartelera. Eso te iba a preguntar. ¿La programación está en Facebook? En Facebook estamos como Cine en la Mina, Twitter, Instagram. Tenemos una página web que está un poquito todavía en construcción, pero ya pueden revisar ahí algunas cosas. y pues visitándonos, visitándonos en callejón de la Condesa. ¿Las funciones de cines son en la tarde? Sí, tenemos funciones a las 4, a las 6, a las 8, a las 10. Tenemos generalmente cuatro funciones programadas que vamos moviendo de horario. Y sábados y domingos tenemos funciones para niños, matine infantil, a las 12 y a las 2. Entonces, hay para todo tipo de público. Y ya buena asistencia en general. Afortunadamente, cada vez se va consolidando. ¿Qué va a pasar si se te llena la sala y luego hay que cambiarse a un lugar más grande? Tenemos el proyecto. Nos falta adaptar la segunda sala. Y además, esperamos... ¿Estás con proyector o con...? Se proyecta. Proyectamos digitalmente. Digitalmente. Y tenemos ya como tercera etapa del proyecto, subirnos a la terraza. Eso va a ser bastante bueno porque también queremos poner ahí un proyector de 35 milímetros. Regresar un poquito a esta forma de ver cine, que yo creo que muchos niños nunca han visto una película así. Entonces, va a ser una experiencia muy buena. Y también meter DSP, que es la nueva forma de exhibición de cine ya de mayor calidad. Es la que tienen los cines. Entonces, esto va a ser una experiencia también muy diferente porque es una proyección al aire libre. ¿Alianzas con el GIF lo tienen? Este, sí. Ya este año, en la sede anterior del GIF, Cine la Mina fue sede del Rally Universitario. Estuvieron ahí los chicos trabajando. Tienen el reto de hacer un cortometraje en tres días. Entonces, pues ahí estuvimos dándoles ánimos, porras, usando como la computadora. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias. No, al contrario, gracias. Y además, bueno, pues mucho éxito en lo que sigue en este emprendimiento, que ya lo veo muy maduro con todo y todo, ¿no? Ah, te agradezco muchísimo. Cuando quieran ir, dicen que van de zona fraca y les regalamos un helado bolonial. Ah, bueno, nos regalan unas palomitas. Muy bien. De agua negra. Bueno, muchísimas gracias, Carla y Leslie. Yo voy a continuar. Este es un emprendimiento cultural, como decíamos, en Guanajuato Capital, vinculado al cine y vinculado a la filosofía también, que es una buena combinación. Regreso en un momento.